Maniobra de la V en vehículos de cinco puertas. Esta maniobra extraordinariamente sencilla de ejecutar se basa en el abatimiento forzado del respaldo del asiento posterior. La realización de esta maniobra nos permitirá alcanzar rápidamente un buen espacio de extracción tanto en vehículos de cinco como de cuatro puertas. Con el vehículo estabilizado y la luna trasera tratada protegeremos los filos cortantes para trabajar con seguridad. En el caso de los vehículos de cinco puertas al tener el respaldo partido apoyaremos el separador en uno de los extremos para salvar el paso de rueda y a continuación lo haremos en el otro lado. Para llevarla a cabo hay que apoyar una punta del separador al larguero transversal posterior del techo y la otra en la parte alta del respaldo a abatir. Para la realización de esta maniobra no es necesaria la retirada del portón. Podemos ayudarnos del mismo para apoyar el tablero y realizar la extracción en ángulo 0º. A la hora de apoyar el tablero éste debe descansar en el asiento, nunca por debajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!